No, pero mira, ¿cómo fue? No, es a onda él. Eso del cigarro mata. Eso sí es malo. Sí, mata. Yo lo quiero. Pero cuando tu mamá iba cayendo en el suelo y ya que perdió fuerza, que esa sombra que sí que se levantó, que era el alma, ¿o qué sería? No, es como le decía. Que se le salió a uno. Porque después quedó bien débil. Bien débil después de esa sombra. ¿Y después qué pasó? Fueron dos veces. Dos veces. Luego después ya cayó que ya no se movía sola. Había que moverla. Y yo les dije a mi hermana que necesitaba ayuda con ella. Que era una hembra la que tenía que atenderla. Y no me ayudaron. Me negaron la ayuda, pero... Igual yo dejé el trabajo por cuidarla y el resultado es que yo me siento bien pues porque la cuidé hasta el último día. Pero yo me recuerdo de que vos eras el más apegado por tu mamá. Me recuerdo que siempre andabas en la bicicleta. Ajá, siempre. No, todavía yo pues le pedí perdón días antes de que ella me fallara. Y me dijo, no hijo, me dijo, yo no tengo nada que reprocharte porque vos me has cuidado, vos has diriado conmigo. Me dijo, oye, donde quiera que yo te he dicho que me lleves, me llevas, no me renegas. Y eso pues lo que me quedó de satisfacción a mí porque ella no me reprochó nada. En cambio, mi hermana, la mayor que sigo yo, esa me ha tratado de sacar cosas que yo no he hecho, man, con mi mamá. Ella que yo le robaba la limosna que le daban a ella. Y le dije a ella, yo no necesito hacer eso, hombre. Pero igual, siempre luchando ahí. Sí, no, yo, bueno, yo tengo ya tiempo de conocerte ahí. Recuerdo que siempre ustedes han venido luchando, luchando para salir adelante. No es fácil, pavo, pero... Y lidiar con un enfermo que está terminal, te digo. Sí, es bien difícil. Yo lloraba a la par de ella, a la par de ella, lloraba porque le decía, mamá, yo ya no puedo hacer nada por usted. Y trataba de ver, la llevé al hospital de aquí de, de aquí de, ¿cómo se llama? Los planes. Los planes, oh, sí, ahí hay un lugar que es especialista en cosas esas, en pulmones y todo eso. Entonces la llevé allí. Ahí están unos papeles donde tenía que llevarla a un laboratorio que le iban a hacer chequeo general. Y porque la, la trabajadora social nunca la llevé desocupada, no me lo firmaron. Estaba ocupada siempre. Siempre en reuniones. Y entonces mi mamá quizá ya sentía, que ella ya no era de este mundo, me dijo, ya no vayas, dijo, me dijo, perder de trabajar. Y allí, este, de todos modos, me dijo, me tengo que morir, ¿me dijo? Ya, ya se estaba conformando ella. Ya la había conformado. Mira, pero ella murió de que cáncer en el pulmón. Cáncer en el pulmón, el hígado, el corazón se le hizo bien grandote, le llenó de agua, le había dicho el doctor. Pues puyo. Ajá. Y, y los riñones que ya no le trabajaban bien. Ya cinchó todas. Cinchó todas. Y de cuántos años murió tu mamá? De 77 años. Oh, sí, pero ya. Ya estaba viviendo. He vivido bastante, 77 años. Por ahí anda el promedio de edad cuando la gente ya va desvaneciendo. Días le faltaban para cumplir los 78. Ah, no. Sí. Porque ella era del 8 de septiembre. Lastimosamente. Sí. Pero el falta que yo allí en 10 días, 10 noches sin dormir, a la par de ella, pues no me dejaba dormir. No es fácil, po. Sí. Muchos desquejaban. Tal vez estaban mis hermanos allí, o alguien ahí de visita, y ahí estaba. Y Santos, y Santos, y a la par de ella. Sí. Sí. Y Santos, pero ahora que estás solo con tu hijo, aquí está el hijo, este es el hijo. Ahora que estás vos solo con tu hijo, vos no has decidido buscar una pareja y... Pues he tenido pareja. ¿Y cómo se llama, formar una familia? He tenido pareja, pero por el comportamiento de él, no se ha podido convivir mucho tiempo. No, te las aleja. Sí. Pero, ¿por qué? Pues porque este es celoso, es muy celoso. Ajá, celoso. Él es malcriado, él es... Hace cosas que no debe de hacer. Oh, entonces mejor has decidido estar solo, mejor. Sí, mejor decidido estar solo. Y crearlo solo. Ajá, terminar de crearlo, pues. Oh, está bien, entonces. Bueno, qué bueno, mira. Cómo vive aquí, Santos. Esta es tu cocinita, vamos. Ahí haces el cafecito y aquí la champita. Lo bueno, lo bueno de aquí es que ahí tiene el río. Ahí está el río, si quiere lavar su ropa, solo se levanta temprano y se lleva la ropa al río y la lava. Eso es lo bueno. Y la cancha de fútbol aquí. A la par. A la par, pues. Pero me imagino que viví feliz aquí. Sí, gracias a Dios, sí. Humildemente, porque sí, se ve que necesitas un poco de ayuda. Sí, eso sí. Sí, más de todo en lo que es de la alimentación. En la alimentación es que vos necesitabas. Para... Pero los paquetes que dan del gobierno te han ayudado bastante. Me ayudan bastante, todavía tengo. Oh, qué bueno, entonces. Sí.